Durante los últimos días a quienes viajan por avión, que tienen que trasladarse al aeropuerto de Monterrey, el aeropuerto internacional Mariano Escobedo, imágenes que están en este momento en pantalla. El problema es que pasajeros del aeropuerto de todos lados, tanto regiomontanos como saltillenses, como tamaulipecos, todos terminamos en el aeropuerto de Monterrey. Y resulta que siguen las fallas en la asignación de vuelos y pagos de estacionamiento por la falla general en el sistema. Han tenido incluso algunos que pasar horas haciendo fila tanto para esta asignación de vuelos como para pagar el estacionamiento y poder irse. Esto se debe, según ha trascendido, a supuestas fallas en el sistema operativo de la terminal aérea, principalmente las terminales A y C. ¿Quiénes salen de A y C? Fue una, Aeroméxico de la A, ¿sí? Y también ahí las salidas internacionales también llegan y salen de esa parte. Y de la terminal C, Viva Aerobús, que sabemos que hay muchísimos vuelos nacionales e internacionales de corta distancia con Viva Aerobús. El detalle es que todas estas personas están enfrentando estos problemas y estas filas para la asignación de los vuelos, para ver en las pantallas si ya va a salir o no va a salir, no aparecen, hay que acercarse a las ventanillas y eso provoca las filas. O bien, ya llegaron al aeropuerto, ya dejaron a alguien y regresan a su auto para apagar este estacionamiento, se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Nos mantenemos en el vecino estado de Nuevo Ángel.